Hola niños del Colegio San Damián. En esta oportunidad vamos a revisar la cápsula educativa para las clases de lenguaje y comunicación correspondientes a las clases realizadas durante el mes de marzo. Clases preparadas para los cursos Quintos Años Básicos A, B y C. Profesora a cargo de la asignatura, María Concepción Aguilar. Revisemos entonces primero que todo los objetivos que tuvimos durante estas primeras clases restitutivas. Nuestro principal objetivo es lograr que ustedes lean en forma independiente y que además sean capaces de poder comprender diversos textos como cartas, biografías, relatos históricos, libros, artículos informativos, noticias, pero principalmente la leyenda. Recuerden que con ese texto, con este tipo de texto, partimos entonces nuestras clases durante el mes de marzo. Como proyecta entonces este PPT, importante es tener claridad para poder identificar el tipo de texto que tenemos en nuestras manos. Recuerden, los textos se clasifican de dos formas. Los textos literarios, que son aquellos que permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como por ejemplo una novela, un cuento, una leyenda, un mito, una fábula, una poesía, una obra dramática, también es perteneciente a los textos literarios. En el lado izquierdo de nuestra pantalla, estamos proyectando entonces aquellos textos que son clasificados como no literarios. Su principal función es informar, como por ejemplo una carta, sea formal o informal. Una biografía, una noticia, un afiche, una invitación, también corresponde entonces a los textos no literarios. Para poder responder la pregunta de cómo identificar los textos literarios, primeramente te invito a que pongas atención a la siguiente diapositiva. Recuerda que los textos literarios son aquellos textos que comparten información que son en común, como por ejemplo el reconocer e identificar a los personajes que interactúan en este tipo de texto. Por ejemplo, recuerdas a la tierna Blancanieves que era perseguida por esa malvada reina, por ser bella y noble, o quizás recuerdas también a la dulce caperucita, quien no hace caso de los consejos de su mamá. También tenemos a este feroz minotauro, hombre que tenía la cabeza de toro y el cuerpo de humano, que estaba confinado a vivir entonces en un laberinto. O quizás recuerda las míticas historias que se escriben a través de Harry Potter, joven que debe viajar a un mundo que está lleno de magia y fantasía. O la historia de la llorona, historia leyenda que es característica de nuestro país. Incluso la tierna poesía hacia un gato son manifestaciones literarias y reconocidos como textos literarios. Bien, si tú te fijas, cada uno de ellos en cada una de las proyecciones se pueden reconocer personajes y ambientes. Por lo tanto, podemos decir que los textos literarios poseen características que son similares entre ellas. Ahora, para responder la pregunta, ¿qué son los textos no literarios? Recuerda que son aquellos textos que solo nos entregan información. Pon atención a la siguiente diapositiva. Mira, si te fijas, en esta imagen que se está compartiendo, corresponde un mapa. Recuerda que un mapa nos señala la manera exacta de cómo poder ubicarnos en un lugar determinado. Una invitación también nos entrega información respecto del día, el lugar y la hora en la cual acontecerá ese evento. Una receta nos señala de los ingredientes y de la forma en que se debe preparar ese exquisito platillo. Una noticia nos va a informar respecto de un hecho que acontece actualmente. Una ficha informativa nos entregará información respecto de un tema relevante e importante. Por ejemplo, acá nos están entregando información de esta terrible enfermedad como es el COVID-19. Conocer los síntomas y conocer cómo actúa el virus en nuestro cuerpo hoy es vital. Una ficha publicitario también es clasificado como un texto no literario, puesto que nos entrega información de las características en particular que posee un determinado producto. Recuerda que durante el mes de marzo revisamos una leyenda que se llamaba la ñañuca, mujer que muere de amor porque su marido va en busca de su gran aventura, que era encontrar una mina que le daría poder económico. Bien, recuerden niños que la ñañuca una vez que muere de amor, su cuerpo es transformado en flor. Otro texto literario también correspondiente a una leyenda fue la rana Tidalic. Rana que por ser glotona, por ser egoísta, se toma toda el agua del mundo, de la tierra. Recuerda que es una leyenda de origen australiano. Y se dice que cuando los nativos australianos observan que hay muchas ranas bebiendo agua al mismo tiempo, es porque una sequía se está acercando. Recuerden niños, la clasificación de los textos es fundamental. ¿Cuál es el tipo de texto que tenemos en nuestras manos? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Como un texto literario o como un texto no literario? ¿Quiénes son los principales personajes en el caso de los textos literarios que podemos identificar? ¿Podemos reconocer las acciones de los personajes que interactuaron en esa lectura? ¿Cómo fueron sus acciones? ¿Fueron buenas o fueron malas? Recuerden, las habilidades lectoras nos permiten poder apropiarnos de esa lectura y responder de una mejor manera cada pregunta que allí entonces se va a plantear. Ahora, cuando hablamos de las habilidades lectoras, esto nos permite poder identificar, por ejemplo, el lugar donde ocurren los acontecimientos. ¿Fue en el norte, si pensamos en la leyenda de la añañuca? ¿Fue en Australia, si pensamos en el lugar donde acontecieron los acontecimientos para la leyenda de la rana Titalik? ¿Podemos reconocer las características físicas y psicológicas que nos entregan la información del texto que estamos leyendo? Recuerda que las características psicológicas corresponden a todas las descripciones que el autor realiza respecto del personaje. Las características psicológicas las vamos a ir recogiendo a medida que vamos leyendo el actuar de ese personaje. Reconocer la causa, la secuencia. Recuerden, niños, existen palabras que son claves, que están allí en el texto, que nos indican respecto de lo que es la secuencia de los acontecimientos que podemos identificar a medida que vamos leyendo entonces la lectura. Las palabras claves son al principio, a continuación, luego, antes, después, un día y finalmente. Recuerden, cuando ustedes identifiquen la secuencia, lo primero que deben hacer en la lectura es entonces circularla y poder marcarlas. Un buen manejo de vocabulario, aquellas palabras que nosotros no conocemos, debemos inmediatamente ir a buscarlas a un diccionario, luego llevarlas al contexto de donde están escritas y ahí vamos a obtener el real significado de esa palabra. Nuevamente, te vuelvo a reiterar, tener en claro qué tipo de texto es el que estamos leyendo y poder clasificarnos nos va a permitir poder clarificar y desarrollar todas las habilidades lectoras. recordemos entonces, la leyenda posee características, características que son esenciales y se encuentran allí en todas las leyendas que tú tengas en tus manos. Por ejemplo, la primera característica me dice que una leyenda relata hechos que tal vez fueron verdaderos. ¿Será verdad que si vemos muchas ranas bebiendo en un río, se va a acercar a una sequía? ¿O quizás será cierto que las flores en el norte, en este desierto más árido del mundo, florecen porque es el cuerpo de la añañuca el que está allí? Otra característica que tiene la leyenda es exagerar o deformar hechos debido a la imaginación popular. Recuerda que lo que cuenta una persona no será contado de la misma manera nuevamente. Por lo tanto, se realiza a través de una transmisión oral que puede abarcar muchos años a través de las generaciones. Y la última característica dice que forma parte de la cultura específica de un pueblo. Recuerden niños, cuando ustedes abren un libro están abriendo un mundo que está lleno de fantasía, esperando a ser devorado por ti. Nos vemos entonces y nos escuchamos en nuestra próxima cápsula educativa. Que estén bien.